Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Grubus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios, la era post-pandemia. Bueno, post-pandemia, post-pandemia COVID, porque ya sabes, si has visto otros vídeos donde te hablo de los riesgos psicosociales de la era post-COVID, te dejo las tarjetas, si acaso, por aquí, por aquí, de alguno de ellos, que nos vamos a enfrentar a una segunda pandemia y no es el segundo brote. No, es que entre el primer brote y segundo brote del COVID, en el momento en el que haya una reincorporación total de todas las personas a los puestos de trabajo, vamos a vivir una pandemia invisible, la pandemia del estrés laboral. Las personas van a estar con sus mecanismos de alerta a tope, sus revoluciones van a estar más allá del límite por tener que adaptarse a situaciones nuevas, cambiantes, al haber incluso estado mucho tiempo parado, si han estado con un expediente de regulación temporal de empleo. Algunos vendrán con muchas ganas de trabajar, pero ¿cuánto tiempo tardarán esas ganas en transformarse en esas cosas cuando a lo mejor los procedimientos que hay que poner en práctica son tan precisos que requieren un esmero tan grande que al final la gente se agota? Piensa un poquito lo que ha pasado con los médicos enfermeros, que se prevé, de hecho se está dando, una ola de psicopatologías precisamente entre profesionales de la salud pública y privada, precisamente por haber tenido que, por haber estado sometido no solo a situaciones desagradables, no solo haber trabajado sin los recursos adecuados, sino sobre todo haber estado trabajando tanto tiempo, ¿no? Y bueno, en este vídeo de hoy voy a hacer un resumen de todas aquellas ideas, todas aquellas medidas que puedes poner en práctica a nivel de prevención e intervención psicosocial en la empresa que te he hablado también en otros vídeos, te los voy a dejar también por aquí los enlaces y son varias, son varias medidas en las que siempre te he indicado en esos vídeos proveas bien de alguien dentro de tu empresa que sea psicólogo o psicóloga que sepa trabajar a nivel individual para los trabajos a nivel individual, a nivel de equipo, para los trabajos de equipo, que tenga experiencia con las dos cosas, pero que pongas en marcha algún tipo de mecanismo de nuevo de prevención de riesgos psicosociales y sobre todo que sea para todo el mundo, esto no es cuestión de hacerlo solo con uno, que uno quieren y otros no, que uno se les estigmatiza por ir y otros no, aquí se trata de que aquellos que no lo necesitan pueden ayudar a otros, por tanto es bueno que participen en esas sesiones para ver cómo convertirse en ayudante de otros y aquellos que lo necesitan más casi de una manera terapéutica, pues perfecto que tengan alguien con quien verbalizar sus preocupaciones y no quejarse al jefe o a la jefa o entre compañeros porque al final eso va a mermar mucho más la productividad y va a generar un clima de pelota, de nieve, en el que todo el mundo al final se retroalimenta con información negativa y cuando la empresa quiere acelerar para recuperar facturación, recuperar negocios, se encuentra con que la gente no tiene esa capacidad de ir más rápido, incluso se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Por tanto es muy importante que en ese tipo de medidas participe todo el mundo y ¿cuáles son estas medidas? Te las voy a dar en lista, luego en cada vídeo te hablaré detenidamente de cada una de ellas. La primera es crear grupos de debate, grupos donde la gente pueda verbalizar su experiencia, cómo ha vivido el COVID, cómo va a estar viviendo la nueva entrada en la empresa, en fin, y que puedan, sobre todo estas realidades tan distintas entre las personas se puedan compartir con el fin de que haya una mayor aceptación entre todos y con el fin de que a través de la verbalización también las personas alivien su nivel de estrés. Otro es el grupo de lo que son los grupos de prevención de los conflictos. Sí, porque hay personas, habrá personas dentro de la empresa que quieren trabajar, que incluso no son tan cuidadosas con las normativas o no son tan metódicas y otras que lo son. Incluso entonces puede ser que algunos se vean de una manera distinta, algunos vean a otros compañeros de una manera distinta. Puede haber quejas, puede haber conflictos, personas incluso que han estado todo el tiempo trabajando y por haber estado todo el tiempo trabajando van a una velocidad y a lo mejor exigen una velocidad también a aquellos que se acaban de reincorporar, que sin embargo se tienen que hacer a la nueva normativa, a la nueva situación. En fin, puede haber muchísimas situaciones susceptibles de generar conflicto y es importante dinamizar grupos para que se genere una aceptación. ¿Y eso cómo se hace? Pues trabajando a nivel de ideas, trabajando a nivel de, pues para hacer, crear espíritu corporativo. Y con esto paso al tercer elemento. El tercer elemento que puedes poner en práctica es el hecho de crear grupos para revisar tu identidad corporativa. Estas personas, al trabajar alrededor de una idea y adquiriendo esos nuevos valores de la era post-COVID, que además tu empresa necesitará a nivel de marketing revisarlos, porque bueno, ahora vamos a entrar en una era donde se van a valorar otras cosas, entonces es importante que todos sean partícipes de esto y gracias a eso aprovechar ese entusiasmo de crear una nueva imagen corporativa, hacer palanca sobre aspectos positivos en lugar que sobre aspectos negativos. ¿Qué más aspectos tenemos? Bueno, tenemos el aspecto de trabajar con talleres de sensibilización. ¿Talleres de sensibilización? ¿Qué significa un taller de sensibilización? Bueno, un taller donde se informa a la gente sobre el estrés, las consecuencias que tiene, el estrés, cómo leer los síntomas del estrés, cómo darse cuenta, porque no vamos con una cuenta revoluciones viendo a qué revolución vamos. Normalmente nos pasamos de la revolución y no nos damos cuenta, ¿no? Aprender, entrenarse, detectar cuando uno está por encima de su nivel de aguante de umbral, ¿no? Entonces puede explotar y darse paciencia, aceptarse en sí mismo, tomarse una pausa y que los compañeros también sean compasivos en ese sentido entre todos. Y bueno, esos talleres de sensibilización que den también pautas sobre cómo gestionar el estrés a través de la respiración, a través de ejercicios, etc. Y aprovechando este cuarto elemento, pasamos al quinto elemento, que es precisamente aprovechar dentro de las herramientas, de las disciplinas, de las técnicas que te pueden ayudar a gestionar mejor el estrés y regularlo, la disciplina rey es el mindfulness. Crear sesiones de mindfulness en la empresa para funcionar, para funcionar de una manera, digamos, más equilibrada, ¿no? A través del mindfulness es como podemos encontrar más fácilmente ese equilibrio y gestionar mejor nuestro nivel de activación emocional y nuestro nivel de estrés. Bien, con esto te he dado cinco, te voy a dar una sexta, una última medida que puedes tomar es, hasta ahora hemos hablado de actividades a nivel grupal, pero puede plantear también para toda la plantilla indistintamente el trabajar con sesiones de psicología internas, ¿no? Un interim. En ese caso, pues que puede ser alguien del Departamento de Recursos Humanos que tenga esa función, si es que tiene experiencia a nivel individual, es importante tener experiencia, o si no, contratar algún profesional que te ayude en eso, un interim, o pues nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, yo en mi caso tengo un equipo de compañeros, de psicólogos, colaboradores, que pongo a disposición de las empresas y tengo previsión de ponernos a disposición de las empresas para esa nueva era, ¿no? Para precisamente trabajar con esto, en esto. Y sobre todo, que estas personas sean psicólogos, porque no es una cuestión de coaching, no es una cuestión de optimizar el pensamiento positivo, ir hacia objetivos, no, es una cuestión de procesar creencias, procesar emociones. Entramos dentro de aspectos de la psicología profunda que un coach no tiene habilitación profesional y, por supuesto, competencias para poder tratar y es importante que te rodees de un buen psicólogo, una buena psicóloga establezca un convenio con algún gabinete de psicología para eso y que todo el mundo participe. ¿Por qué? Porque aquel que dice que no lo necesita puede ser un gran recurso para ayudar a otros y es muy importante que se incluya en el bote y, sobre todo, para que aprenda a aceptar aquellos, que van a ser muchos, que posiblemente no estén en esas condiciones, porque muchas veces aquel que se siente mejor es aquel que incluso, o aquella que incluso, aprovecha su situación en determinado momento y ese gap entre aquellos que se sienten bien y se sienten mal hace que aumente. Entonces tienes que tener en cuenta también este aspecto. Y, bueno, estas son las seis medidas que puedes poner en práctica a nivel psicológico de prevención de riesgo psicosocial. Prevención de riesgo psicosocial que es necesaria ahora mismo para evitar esta segunda pandemia que yo llamo del estrés laboral invisible. No se va a hablar mucho, pero va a estar ahí y la empresa va a sufrir mermas. Y ten en cuenta también que si has invertido en geles hidroalcohólicos, en mascarillas, en maquinaria, arcos de esos donde pasa la gente para, con ese aire y vapor, quitarse restos posibles de contagio, pues, al igual que has invertido en esa tecnología, pues tendrás que invertir también en higiene mental. La higiene también tiene que ser, no es solo lo tangible, sino es también lo intangible. ¿Por qué? Porque además de lo intangible va la vida de tu empresa, va la productividad de tu empresa. Todo aquello que las personas no procesan con un profesional, todo aquellos trapos sucios que no lavan, al final lo acaban lavando en el trabajo con sus compañeros. Y al final, ¿qué ocurre? Que el tiempo lo utilizan para quejarse de unos con otros y generar un ambiente negativo. Esto claramente va a suponer creencias negativas, va a suponer resistencias y claramente que esto se traduce en costes para tu empresa porque el trabajo va a tardar en hacerse, tarda más, son horas de trabajo y en muchas ocasiones también puede ser bajas laborales por aquellas personas que, no tratando a tiempo determinados problemas, al final acaban yendo al médico que le dé una parte de baja laboral por depresión, por ansiedad y que se quede nuevamente en su casa. Al fin y a cabo, se trata de una inversión, se trata de una inversión que te puede costar básicamente bastante menos de los costes que puedes tener por si determinadas personas de repente dejan de ir a la empresa por ese gran estrés que a lo mejor están viviendo o dejan de producir en los niveles en los que estabas acostumbrado verles producir. Bien, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que esto va a ser así en tu empresa? No. Algunas de estas seis medidas que te he dado la implantarías, ¿cuál de ellas? Y sobre todo, si eres empleado simplemente, no eres jefe, ¿crees que sería bueno en tu empresa emprender este tipo de actividades? ¿A cuál de ellas te apuntaría? ¿Cuál necesitarías? ¿Cuál crees que sería buena en tu caso o en el caso de tus compañeros? Espero tus comentarios aquí en la caja de comentarios de aquí abajo y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque van a salir más vídeos como este que te pueden ayudar. Bien, con esto es todo, hasta se me apagan las luces. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!